¿Eres del ganso? ¿Eres un lunático psicótico? ¿Eso soy? Es que es verdad, tío. Si juegas ese juego es por algo, es por eso. Si, si. ¿Eso? ¿O eres youtuber y estamos en 2017? ¿Sabes? Ah, hoy no soy el día de mi hermano. ¿Qué le ha pasado ya? Está en los arcos. ¿Qué? Un coche... Abrió la puerta mientras que te estaba buscando la limpieza. Menos mal que has continuado así. Ya me estaba... No, no, por Dios, si hubiera estado fatal no estaría aquí, ¿sabes? Estaría con él en el hospital. Ya, 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 ya. Pero bueno, que abrió la puerta, paró el coche un momento, abrió la puerta y le dio la bicicleta. Sí. Yo estaba... Yo estaba asustado porque él me... Porque como él no tiene llaves... Bueno, me degusté. Pues... Mike está... No hemos ido de mi campo a mi casa. Sí. Y Mike dijo, pues, cuando llegas me abres la puerta. Pues entonces yo lo que he hecho está esperando toda tarde a que llegara. Y yo como, ¿por qué no está llegando? Vamos a quedar en mi casa. Entonces... De repente... Y habla mi padre. Está abajo. Se pone a pintar a lo loco. Y... 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 Se coge el teléfono un momento. Y escucho que le cuenta a otra pava con la que... De trabajo. Y dice... Que no puedo ir. Que mi hijo está en los arcos. ¿Qué va a pasar esto? No sé qué. Yo como... ¿Qué? Oye, pero este hombre es un desgraciado. Literal. Le he escrito por WhatsApp. No estudia. Pero que le pasa a todo el hombre. Pues otro pepe se ataca. Y le he dicho a mi madre que cuando... Porque cuando le he llamado a mi madre, cuando me entra de todo eso. Si. Le he llamado por ejemplo a mi madre. Porque mi padre estaba con una moto. Si. Y le he dicho mal que ha pasado. Y... Dite... Un... No lo sé. Un coche le ha dado con la puerta a tu hermano. Y... Y... Y se la ha llevado a tu hermano mayor al arco. Y digo... Bueno, cuando sepa algo me cuenta. Que me da que por aquí no era. Hijo de... No sé, no creo que me llame. Hola buenas. Pero... Supone que deberían llamarnos. No sepa algo. Si. O... Y si ya me contarás... Bueno, está presente. Espero. No sé. Dime que de verdad. Volando. No le ha pasado nada malo en la vida. Cuando pilló su primera bicicleta... Si. Se cayó de boca. Pa'lante. Sabes lo que es. Hizo el caballito pa'lante. No pasa algo bueno. No. A ese hombre nunca. Es la desgracia en persona, bolífico, tío. Es que, o sea, no sé, me está dando pena, es que le pasa todo. Es que cuando íbamos a nacer, dijo mi madre, vale, tenemos que ir a... Vamos a nivelar un poco esto. La suerte y la vida, vamos a nivelarla, ¿vale? 100% para mi hija y 0% para mi hijo, ¿sabes? Y de hecho, por si acaso, le vamos a dar a deber. Menos 20 para este, 120 para este. No, 100% para ti y 70 para el mayor. Nivelado. Y para mi hermano pequeño, tío, no quedó nada, tío. No, 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 te estoy diciendo que va a deber. Tiene un menos 20. Es que... Ayer eso. Oye esto. ¿Y sabes dónde fue lo de ayer? La de mi casa. O menos mal que te quedabas aquí. Ya. Yo no quería preguntar porque entonces me preocupaba el doble, ¿sabes? Porque le he preguntado y me he dicho... A ver, al lado de la casa, tipo, me van todo, ¿eh? Es que esa zona es mala, de todos modos. O sea, es buena porque está todo lo viejo. A ver, sé que ese parque sería una gentuza. Sí. Pero no sabía que esa gentuza iría con un cuchillo a robarte. Y luego salir corriendo. Aunque el móvil lo detiene en el bolsillo y sí que al organizar, donde cojo la... Ni un aire estará enfodiendo. ¿Yo por qué te crees que te he dicho que tengas cuidado tanto? Ya. Ya, pero llego a mi moto, paro literalmente en la puerta de mi piso y salgo corriendo para arriba. Yo no hago más. Ya, pero... A lo que te digo. O sea, es que no me refiero a eso. Sí. Me refiero a cuando te quedas sola en... En algún parque o algo. Eso suele ser a la hora de siesta cuando no hay nadie y ya no lo hago más. No me apetece. Buenas, buco. Buenas, buco. Buenas, gente. Es que es hiper peligroso eso. Fija como digo yo, puede no pasarte nada. Es que me he parado también al lado de la gente de la obra, sinceramente. La gente están de obra ahí. A la hora de la siesta. Les hace gracia hacer la obra a la siesta y luego no trabajar en todo el resto del día. Y me paro ahí a ver cómo trabajo. Lo puedo ser sola. Es como los viejos entonces. Sí, como los viejos. Yo que me voy a decir, guau, qué guapa la guagua, bro. Y luego me voy. Pues sabías que he visto. Se pone así. Pues mi tiempo. La grúa. Ya cuando llegas gente al parque, si no me he ido ya. Me voy. Tú. Vámonos. Hay un trucazo. ¿Vale? Que yo lo llamo... No recorrerte el camino entero. ¿Vale? Tendríamos que venir aquí, ¿no? Pues no. ¿Sabes por qué no? Pues lo que vas a ver. ¿Qué haces? Pues... Continuar. Aquí jugando un poco, en vez de chachara. ¿Ves? Toda razón. Aunque gramaticalmente te equivocaste. Yo también me he quedado un poco... Un poco parado ahora. Hasta que no tengamos... Mejora de cosas. Águila, ven. Ven. Cómeme. Cómeme. Vale. Sí, se ha caído. Recógelo. ¿Y aparezco aquí? Mira, 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 mira. Silbas. Y... Aunque está. Oh, mira, aquí está. Go, go, go. Aquí está. Ahí fue. Estoy impresionante. Es impresionante. Wow. Tienes que matar al boss de abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Este boss. Mira que feliz es. ¿Cómo vas a llamar al abispo? La verdad es que no tengo ni puta idea. ¿Cómo lo llamamos? ¿Aquí? ¿Bien escrito? Sí, no. Ay. No paro. ¿Por qué? Es que estoy escribiendo todo mal. Ah, tú me pongo mal. Es que, o sea, para que te hagas la idea, ¿te recuerdas cómo estaba escrito esquizo? ¿O no te acuerdas? Sí, me acuerdo. O sea, esquizo era ex... ...qui... ...so. Es que es esquivo mal. Es que es esquivo mal. Sería... ...a... ...qui... ...aquílex. Sería, pero no. Vamos a ponerlo bien. A ti se te respeta. A ti... ...a ti se te respeta. Vale. Se te respeta. Lobo. ¿Qué? ¿Recuerdas que os dije que... ...que mucha gente puso a hablar sobre que nunca había encontrado nada raro a su madre en los armarios? Y yo me puse a decir, jaja... ...no, que la gente se había encontrado cosas de esas. Y yo dije, jaja, de verdad, yo nunca he encontrado nada así de mis padres. Menos mal, yo tengo padres normales. ¿Qué has encontrado? Estaba buscando el micrófono. Y me he encontrado... ...un botecito de estos de... ...pa... ...pa que deslice más. Lubricante. ...un bote de lubricante. Te lo juro, no sabía que era un bote de lubricante, vale. Lo he agarrado. Me he puesto a verlo de repente... ...estaba pegajoso, tío. Y de repente miro que era... ...y de repente me leo... ...durex. Y digo... ...valí, vergas. Lo tiré, literalmente lo tiré, tío. Lo lancé. Lo lancé, tío. Me dio muchísimo asco. Mucha información. Literalmente tú... ...no quería saber esto. Era obvio. Pero no quería. O sea... Si me ves tirando el malto lubricante al fondo no lo metes. Ah, bueno, sí. Mira, aquí están las piedras. Wow. Wow. Pequeñas no son, eh. A ver si eres tú. A ver, el pequeño quieres tú. Te lo digo. Sí, no, no, no. Pero necesitamos el conjunto entero para hacer las... ...la armadura de... ...la armadura. Ya. Por eso digo. ¿Pues eso lo llevas en el bolsillo, oye? Sí. De hecho, sí. Ojalá necesitaras un... ...algún bicho. Que te dedicara a las... ...las estas. Tendría sentido, sí, pero... Como en Ark. En Ark. Es que no es tan... No, 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 no es tan tímido igual, eh. No es tan... No, 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 no. ¿Qué? En Ark si puedes construir una fortaleza... ...porque no sabio ponerle... ...un ballista. Chale, wey, pero que esto es un puto bicho. ¿Y? Cada gracia si le puede poner un palo. No, 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 no. A ver... Eh... ¿Qué he hecho? ¿Y esto...? ¿Mi padre? ¿Es más cabizuto? ¿Qué ha dicho yo? Me llevo la guitarra grande a mi campo Para dejarla ahí Porque para que quiero dos guitarras en mi cuarto Y yo voy a utilizar una, ¿sabes? Y me dice La guitarra no está afinada Y yo Yo sabía que estaba afinada Pero vuelvo a comprobarlo con mi aplicación Y me dice, esa aplicación no sirve El que usa El móvil para llamadas No tiene nada, literalmente No se usa ni la galería Y llama a un pavo Que es músico Y para que venga Y le diga al pavo No, esto no está afinado Y llega el pavo, ve que está afinada Y dice, padre, que está afinada Y dice, para esto me ha llamado Y dice, a ver, si quiero un café Y yo como Es que has venido para dejarme mal a mi, tío Y no ha podido Porque la guitarra está afinada Es que me encanta el ¿Has llamado para esto? Es que me Me hace como mucha gracia Porque yo me imagino al pobre en plan Nooo Mi padre se estaba muy gracioso hoy, eh Estaba muy jajas Estaba muy jajas Parece que no se le había metido un payaso o algo, tío De verdad ¿Por qué? Por ejemplo Se me ha puesto a explicarme cosas de la guitarra Como los bajos y tal Y dice mi padre A ver, si he tocado los bajos Que me entienden a mí, ¿sabes? Ok Claro, yo de repente Miro a mi padre y digo Toma, ¿tú estás muy gratis o no? Es que de verdad, eh Y así todo el rato Porque él no está entendiendo Lo que estábamos hablando Y yo tampoco, ¿sabes? Todo el rato haciendo Un broma ¿Cuál es la diferencia? Mucha precisión El arco compuesto es preciso ¿Tú ya lo mataste? Sí Yo ahora mismo Estoy atascado Aquí porque necesito matar escorpiones Y no puedo Son muy duros ¿Pero tú no tienes la gente que juega contigo? Sí Esto no puede Lo mataste todo Ya, fácil No puedo No Se escala según los jugadores Que haya en la partida A ver Memorice usted Que tiene mejor memoria que yo Esto creo que es lo último que vamos a hacer Fibra Garra de lagartija Pingote de hierro Hilo de seda Madera Y quitina en pesada ¿Lo tienes? Fibra Garra de lagartija Pingote de hierro ¿Has hecho fibra? Sí Hilo de seda Voy a hacer una foto Hazle una foto Yo estoy para pensar hoy ¿Qué tengo en mi cabeza? Or 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 ¿Lo tienes? Sí Vale Lo tengo ¿Podrías ayudarme? ¿En qué plataforma juegas? A lo mejor sí te puedo echar un cable Estás en tu partida A lo mejor podemos echarle un cable Y ya a partir de ahí nos vamos Pues vamos a hacerlo Venga Me siento buena gente No, ya está No tengo más información de esta persona Necesito la IP, loco Ne imagina Necesito saber exactamente dónde vive ¿De quién es su madre? ¿Su padre? ¿De quién es su madre? Pues de su abuela Exacto Porque la gente se conoce por los abuelos ¿Sabes? Y luego Su madre Su tío Venga Mandemos a Volca con este hombre Me uno ¿Dónde me uno? Tú me dirás Tú me dirás ¿Qué partida es? ¿Sabes la típica frase? Tú de quién eres ¿Sabes? Tú de quién eres Y me hizo mucha gracia porque Franco Escamilla Le pasó El server te saldrá Bueno, sí Me salen todos Por eso te pregunto ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Qué partida es? ¿Qué partida es? Si, Franco Escamilla Contó que se fue a un tierro Con su mujer De las mujeres Y una mujer Y una viejecita le preguntó ¿Tú de quién eres? ¿Bucanerota? Este eres tú Y me hizo muchísima gracia ¿Cuál es la contraseña? Sí Imagina, aparecen 200 personas ¿Te imaginas? Sí ¿Te imaginas? Sí Me haría muchas ilusiones ¿Verdad? Mira, mariquitas Pero no, no, no Están desiertos en los amarillos Vale Me escabí en la playa ¿Qué también es una playa? Eh Perfecto Tu mascota se me incapaz ¿Va? Morro ¿Dónde? ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre? ¿Aló? Eh ¿Aló? ¿Buenas? Ya ha salido el secreto Para buscar tu IP ¿Dónde estás? ¿Dónde el icono amarillo? Sí, sobre eso Eh ¿Dónde está el icono amarillo? Adiós ¿Dónde está el icono amarillo? ¿Ese? ¿Ese? No sé No, eh No, eh ¿Eso es En mi punto de aparición? ¿Ese? ¿Cuál? ¿El caballo? No, el caballo Es mi mascota ¿Ese? No Recuerda que tú tienes Eh Un tiempo de delay Así que No me digas ese Dime zona Es que Es que A la derecha Mía Ah Ah, coño Aquí ¿Por qué esta gente Está en el sitio ya? Debería Claro, ya se han quedado ahí Vale Vale A ver Lo que vamos a hacer es Vamos a ir para allá Y lo vamos a matar juntos ¿Vale? Es que no Es que en mi tiempo Es Está Está yendo un poco Otro reloj Vamos a ir Vamos a ir más o menos rápido Que con el saltamontes También tarda poquito De hecho Puedes tardar incluso Menos que yo De hecho Él me ha adelantado Pero yo vuelo Pero yo vuelo ¿Pero sabes lo que puedes hacer? Caminar Caminar Los Pokémon Vuelan Muy alto Pero yo puedo Caminar Caminar Pero yo puedo Caminar Caminar No se puse de moda La cantidad de memes Que había Total Me dieron pena Y todo Era aquí dentro Creo Sí, aquí ahora ¿Tú lo has matado ya? Yo sí Hace tiempo De hecho Bueno, el macho Tengo Por ahí Más de una cosa Por el cuerpo Pues mapa Vale Ahí ya está Vale Pues si quieres Yo me lo tanqueo Deja el saltamontes Eso Yo me lo tanqueo Y Pues porque si no Me recuerda que sí ¿Por qué? Porque también está El típico amigo Que es nivel máximo Y dices Y lo mata Y tú solamente estás ahí Que mira el daño Que le hago Bro Es que Es que De nada De nada De nada Para eso estábamos Entra Entra como un dios Todopoderoso Le he dado Le he hecho Papá Es que ten en cuenta Que este arma Aparte de ser Muy jodidamente buena Está mejorada Al máximo O sea Cuando llegas aquí No tienes No puedes llegar A tener todavía Este arma Y yo con arma Sí que es cierto Mira Si te das cuenta Este hombre Va con Con las armas Y las armaduras principales Con las que sueles empezar Ese es su problema ¿Sabes? Ese es su problema ¿Sabes? Oye Pero es que a él Ya se lo expliqué En su momento Ahora te lo estoy explicando A ti ¿Ves? Tiene la de piedra Y el Puchu puchu De piedra también Entonces ese es su problema Porque lo que debería hacer es Mejorar lo antes posible La armadura Y hacerse las cosas de Silex Es de Silex Ah, esto es ya de Silex Ah, es que aquí parece más Aquí parece más Clarito De lo que Vale Pues deberías Deberías Vale, vale, vale Entonces no vas tan mal En el sentido de armamento Tu problema es Las armaduras Entonces Tu problema ahora mismo Están siendo las armaduras Eh Bueno No, no tengo materiales Pues eso sí que es Farmear poco a poco O sea Que es lo que me ha tocado Hacer a mí también Básicamente Pues Pues nada Escúchame No sé si estás en el Discord Pero Yo que tú me metería Porque aparte dentro de poco Va a haber una Un maravilloso sorteito por ahí Yo te aviso Y si necesitas cualquier cosa Pues nada Pero en general Y si estoy Dispo Aviso ¿Sabes? En plan Y si no pues Pues no aviso Porque lo tuve Básicamente Y cualquier pasita Nada Simplemente lo dices Y ya está Un buen plan ¿No? Sí De poler Bueno Dicho esto Yo Me pirro Dicho esto